La idea es ir a presentar el libro, sus contenidos, sus propuestas y también explorar qué es posible hacer desde la ciudadanía a futuro. Y están ustedes especialmente invitados y esperamos que otras personas de Quetzaltenango y alrededores, digamos, del occidente nos puedan acompañar. Se entregará un ejemplar del libro a las personas que asistan y es un acto que yo creo que va a ser muy útil para la vida y el debate ciudadano en la ciudad de Quetzaltenango. Después de la presentación de la ciudad de Guatemala, la primera presentación fuera es en Quetzaltenango, y aquí vamos a tener en el mes de septiembre otra presentación en el oriente del país, en la capa, para cubrir, digamos, todo con ustedes, occidente, y en la hoja, en el oriente del país. Bueno, pues qué interesante, ¿qué podemos comentarle a nuestros amigos oyentes precisamente de este trabajo? ¿Durante cuánto tiempo se haya venido preparando para hacer esta presentación, garipos? En esta investigación se participaron siete investigadores de alto nivel de la Academia Guadalajara, y duraron más o menos unos ocho meses preparando las investigaciones, y el objetivo final es decir, los acuerdos de paz que debemos rescatarlos, tienen una serie de propuestas muy importantes para la vida política y social y ciudadana del país, y no debemos olvidarnos porque ahí están todos los estancamientos sobre la reforma sobre cambios en la forma de hacer política y esa es la historia y esa memoria que tenemos de rescata en este libro pero con una tirada hacia el sur queremos resaltar los acuerdos de paz para imaginarnos y proyectar cómo va a ser el futuro bueno pues que interesante precisamente escuchar parte de lo que será ahí sí que la 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 identificación de los acuerdos de paz yo creo que ha sido una labor no solamente dentro de lo que es el marco político sino también dentro de lo que es el marco social ¿qué podemos comentar precisamente para nuestros amigos oyentes en cuanto a quiénes vienen quiénes estarán precisamente en esta reunión, Carlitos? es una presentación que vamos a hacer con la Fundación Propaz y vamos a tener un acto digamos en el cual entre dos compañeros de Fundación vamos a darle los contenidos dónde surge la idea por qué para nosotros es importante recortar lo mejor de lo que pasa a 20 años de haberse firmado y lo voy a presentar yo y el licenciado que fue el coordinador de la investigación Bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta entrevista si algo más podemos agregar para nuestros amigos oyentes lo escuchan precisamente en lo que constituye la Costa Sur los 24 municipios de nuestro departamento de Quetzaltarango en otros departamentos y fuera de nuestras fronteras Patrias Calientes Bueno miren el mensaje nuestro es poder solicitarle al público de ustedes a los oyentes que si nos pueden acompañar el jueves 24 a las 9 de la mañana en la sesión Bonifaz y las personas que asisten pues van a tener acceso a un libro que les va a orientar mucho sobre la investigación de la futura tanto a nivel social como político ciudadano para los jóvenes que a veces no conocen la historia para las mujeres que también hay investigaciones sobre el rol de la mujer en los pueblos de paz y también para pueblos indígenas y la valoración de los pueblos indígenas sobre los pueblos de paz este es un libro muy completo que puede servirle a cualquier público y a cualquier persona que esté interesado en el futuro guatemal pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista Carito si precisamente estaremos con ustedes en pensión Bonifaz y por supuesto también ya una entrevista un poquito más formal con el tiempo correspondiente y luego también para que nos dé a conocer todos estos aspectos interesantísimos dentro de lo que es la ratificación de los acuerdos de paz Carito muchísimas gracias y el 24 nos vemos por allá y el 24 y el 24 Gracias.